Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo tutorial. En este caso os voy a contar cómo hacer burbujas, pero para mí no son burbujas de aire, digámoslo así. Son más burbujas de agua. Es como que están rellenas de agua, como si estuviesen flotando en la superficie. Y la verdad es que no sé si me estoy explicando bien, pero bueno, vosotros me entendéis. Ya vais a ver el efecto. Simplemente voy a coger el pincel que más nos guste. No van a ser círculos perfectos, son círculos que como están en la naturaleza no son perfectos, son irregulares, pero bueno, que más o menos se entienda que es un círculo. Y vamos a coger un color pues más bien tirando a blanquecino, más blanco que se note que es blanco. Y una vez tenemos el círculo relleno, vamos a utilizar un verde. Es importante el color en este caso. Más que nada para que haga un efecto de verdad como que hay agua y que se están reflejando cosas. Vamos a utilizar un verde que es un poquito oscuro. Y después vamos a coger un color más bien tirando azul, como un añil. Y lo vamos a poner en algunas partes de las zonas verdes que hemos pintado. Después vamos a coger como un color más... Es verde, pero tira más hacia el amarillo. Y vamos a hacer lo mismo que con el azul. Vamos a ponerlo en ciertas zonas, pero sobre todo en este caso no que esté por encima del verde, sino que esté alrededor del verde, por la parte interna. Ahora vamos a coger y vamos a bajarle la opacidad a la capa que tenemos en color blanco, que es la primera que hemos hecho. Le vamos a bajar la opacidad para darle un efecto de transparencia, que, bueno, las burbujas puedes ver a través de ellas, más o menos. Depende del tamaño de la burbuja, pero normalmente se pueden ver a través de ellas. Y haciendo esto vamos a darle un efecto mucho más guay, sobre todo al ponerlo encima de algunos de nuestros dibujos, porque se va a ver la parte de detrás. También lo que he hecho ha sido coger el color blanco y volver a repasar la parte de fuera. Esto lo podéis hacer desde el principio. Simplemente hacéis una capa que sea el alrededor y otra la capa que vaya rellena y que va a ir transparente, digamos, con la opacidad bajada. Y por encima de todo esto voy a hacer otra nueva capa con ese mismo color blanco y voy a ponerle como brillos. Entonces voy a hacer una capa de brillos, le bajo un pelín de opacidad, me voy a crear otra nueva capa y le voy a poner unos poquitos más de brillos por encima, más intensos, como que el color esté más brillante. Después todo esto, todas estas capas que estoy haciendo, las voy a acoplar en una sola. Ya es simplemente poner las burbujas donde a nosotros más nos guste en nuestro diseño. Aquí simplemente estoy cogiendo un color más azul, un poquito más oscuro, para que alrededor de la burbuja no se quede totalmente blanco, sino que quede un color un poquito más natural. Pero ya veis que tanto en blanco como en azul va a quedar muy chulo el efecto. Es simplemente para que veáis que alrededor de la burbuja puede ir de otro color y quedar bien igualmente. Y aquí simplemente las estoy moviendo para que veáis cómo va quedando en el dibujo. Para que veáis que se ve la parte de atrás y que donde la pongas va a quedar muy realista esa burbuja. Esta es una burbuja que vi en un anime, no me acuerdo muy bien si fue en Your Name. Y me gustaron tanto que decidí recrearlas. Y realmente va sin línea, es todo color. Y también eso le da un efecto muy diferente en comparación a cómo yo hago los dibujos, que yo hago los dibujos a línea. Y meter un elemento que va totalmente a color, pues gana mucho. Otra cosa que también he hecho, una vez que ya he acoplado todas las capas de las burbujas, me he ido al desenfoque gaussiano. Y como están tan grandes, pues digamos como que están en primera plana, entre comillas. Entonces lo que he hecho ha sido desenfocarlas un poquito para que quede la atención totalmente en la chica que yo he dibujado, que es Kat, mi chica, mi personaje original. Y una vez hago esto, pues como que le da mucho más realismo a la escena y le da profundidad. También os enseño pues un poquito el efecto en un dibujo ya terminado y veis que queda súper chulo. A mí me encanta, la verdad. Espero que os haya servido este tutorial. Que bueno, ya veis que os hago tutoriales sencillos, pero efectivos, porque a mí lo que más me gusta es ir rápida, pero utilizando cosas que queden muy bonitas visualmente. Y creo que estas burbujas os pueden ayudar a hacer dibujos muy chulos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo completo. Dadle a like, suscribiros, por favor, que me ayudáis un montón, un montón. No os hacéis una idea de lo mucho que me ayudáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos.